Si durante la contingencia te acogiste a nuestros alivios financieros, aquí te mostraremos cómo quedará normalizado tu préstamo una vez reactives el pago de tus cuotas. Por ejemplo, José tiene un microcrédito a 24 meses y su cuota es de 650 mil pesos mensuales, de los cuales 350 mil pesos van a capital y 300 mil pesos corresponden a intereses y seguros. Para el ejemplo mencionado, al acogerse a tres periodos de alivio, sus cuotas automáticamente se aplazan así. Los 900 mil pesos de intereses y seguros generados durante los tres periodos de alivio se cancelan después de la finalización del beneficio de su préstamo en las siguientes cuotas sin modificar el monto de la cuota actual que José venía pagando. La número 20, donde cancela los primeros 650 mil pesos y la número 21, donde cancela los siguientes 250 mil pesos de intereses y seguros, completando así el monto generado por el otorgamiento del periodo de gracia. Y el millón 50 mil pesos correspondientes al capital de los tres periodos de alivio se registran al final del préstamo, convirtiéndose en las cuotas 25, 26, 27, 28 y 29. En resumen, las características de tu préstamo en cuanto a tasa y valor de la cuota pactada se mantienen y lo único que varía es el tiempo de duración del crédito. En tus primeros pagos después de la reactivación, primero amortizas los intereses y seguros causados durante los periodos de alivio y una vez cubiertos, continúas con tus abonos normales a capital. Una solución efectiva en momentos complejos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede.